Llave inglesa Destornillador Zanahoria Gracias, vejimales ¿Está lista la GAP-A, Twig? ¡Claro que sí, Capitán! Activa la autoalarma Octonautas, al muelle de lanzamiento Octonautas, nuestra misión de hoy consiste en viajar al fondo del mar y añadir una nueva página al libro de Shellington Esta es mi guía incompleta de la zona de medianoche ¿La zona de medianoche? Suena oscuro y me da miedo Así es, compañero La zona de medianoche está a tanta profundidad que allí el sol nunca brilla En este libro describo muchas criaturas asombrosas de la zona de medianoche Una lapa, un gusano de tubo, un pez de fumarola Al final, sin embargo, hay unas páginas en blanco Nos corresponde a nosotros llenar esas páginas en blanco con una criatura que nadie haya visto antes Y como ahí abajo está todo tan oscuro, le he puesto esa luz extra a la GAP Cuando la luz parpadee, os estaréis quedando sin energía y tendréis que regresar de inmediato Shellington, Pepe y Quasi, poneos los trajes de buceo profundo ¿Listos? ¡Listos, Capitán! Abre la octo escotilla, Twig ¡Enseguida, Capitán! Todavía no está oscuro Porque aún estamos en la zona que recibe la luz del sol ¿Hemos llegado ya? Está bastante oscuro No, estamos entrando en la zona de penumbra Y la zona de medianoche es incluso más profunda y oscura Octonautas, hemos entrado en la zona de medianoche Aquí abajo sí que está oscuro Encendamos las luces de alta profundidad Esta calma es terrible Capitán, ¿qué es ese sonido? Es nuestra hélice, Pepe Siempre hace ese sonido ¿Y eso? Hay algo muy caliente ahí delante ¡Rayos y centellas! Eso es... humo ¡Medusas saltarinas! Hemos encontrado unas fumarolas hidrotermales ¿Qué es una fumarola hidrotermal? Es como un volcán submarino El agua que expulsan está muy caliente Poneos las escafandras El lugar perfecto para encontrar a una criatura aún no conocida Octonautas, manos a la obra ¡Listo! ¡Oh, capitán! ¿Has encontrado algo, Selinton? He encontrado una lapa Pero eso no es nada nuevo Y estos son gusanos de tubo Que solo viven en la zona de medianoche Son fascinantes, pero ya figuran en mi libro ¡Eh! ¡Mirad eso! ¡Yau! Parece grande ¡Es! ¡Es! Es solo una roca Lo siento, Selinton ¡Ah! Es un pez fumarola Pero me temo que tampoco es un animal nuevo Sigamos buscando, Octonautas ¡Sellington! ¿Qué son estos agujeros? Interesante Ya había encontrado rocas con unos agujeros exactamente iguales Pero nunca he sabido quién o qué los había hecho Llevémonos una muestra de la roca ¡Traeré el corta rocas! Permíteme Gracias Continuaré yo ¡Oh no! ¡He roto la muestra! ¡Oh! No hay problema Ahora podré ver lo que hay en su interior Puede que aquí dentro viva algo No veo nada ¿Dónde está la otra pieza? ¡La tengo! Octonautas La Gap A se está quedando sin energía Deberíamos irnos Aún no he encontrado una criatura nueva Tendremos que regresar otro día, Selinton Todos a la Gap ¿Y bien? ¿Has encontrado alguna criatura que nadie haya visto antes? No No he encontrado nada con lo que llenar mis hojas en blanco Ojalá hubiéramos encontrado algo grande y terrorífico como un pez pótamo gigante Hemos encontrado una roca interesante con agujeros Creo que aquí dentro hay algo vivo ¿Dónde estoy? Estás en el octomódulo ¡Mi casa! ¡Está rota! Tú tranquilo, pequeñín Reconstruiremos tu casa antes de que puedas decir Zanahorias crudas requetecrujientes Bien, pero date prisa porque me estoy helando Y tanta luz me hace daño en los ojos Vives en la zona de medianoche Donde siempre está oscuro Y las fumarolas hidrotermales dan mucho calor Debes de sentirte muy incómodo en el octomódulo ¡Quiero irme a casa! Tuika arreglará tu casa Y luego la llevaremos a la zona de medianoche lo antes posible Mientras tanto, intentaremos que te sientas cómodo aquí ¿Qué tal? ¿Has entrado en calor? ¿Está lo bastante oscuro? Mejor, por ahora Gracias Primero, debemos averiguar cómo se conectan los túneles Vamos a ver si a cierto Mal Vale, volveré a intentarlo Mal Un momento A ver ahora Mal, mal, mal Los agujeros no están alineados Los túneles no tienen salida Tranquilo No nos rendiremos hasta que quede como antes ¿Sabéis? Hemos estado analizando este problema desde el exterior Pero todo sería más fácil si pudiéramos verlo desde el interior Seguro que Dashi puede ayudarnos Con esta diminuta minicámara podremos ver los túneles desde dentro Yo la llamo la gusano cámara ¿Listo? Listo Por ahí no hay salida Los agujeros siguen sin estar alineados Otro callejón sin salida Perfecto Fantástico Usaré cola de lapa pegajosa para pegarlo bien Como nuevo Sacaré una foto Di alga Alga Ahora te llevaremos a tu oscura y cálida casa Lo estoy deseando Octonautas, visitadme cuando queráis Pepe, tenemos un nuevo amigo en la zona de medianoche Puede que aquí abajo esté oscuro Pero ya no me da miedo, capitán Y ahora tienes tu propia página en mi libro ¡Genial!